Hoy vamos a realizar la primera entrega de nuestra primera bicicleta en torno al proyecto que tenemos en la fundación que se llama Bicicletas en el Reciclaje. Lo hemos denominado biciclaje porque consiste en recoger todas esas bicicletas viejas que las personas han olvidado en sus casas, han olvidado en sus garajes y darles una nueva vida. Esto con el fin de darle a un niño de escasos recursos la oportunidad de tener una bicicleta si no nueva, si prácticamente como nueva ya que está en un buen estado y ha sido reconstruida en la mayoría por integrantes de nuestra fundación. El niño seleccionado de hoy es Javid, que es un pelado acá en la localidad de Suba que llegó hace dos años a Bogotá y en las tardes después de asistir al colegio se colabora la mamá en un puesto de Arepas que tiene acá en la calle 153 Cumboyacá, calle perteneciendo a la localidad de Suba. Este pelado fue seleccionado por integrantes de nuestra fundación ya que ellos lo veían siempre llegar de su colegio muy pilo a entregarle, a colaborar a la mamá en el puesto de Arepas y además esta señora solo cuenta con una bicicleta para transportar a sus niños, a Felipe y a Javid. La verona es un desagradable que su vida se termina en la calle 153 Cumboyacá, en la comunidad de Suba se termina en la calle 153 Cumboyacá, en la lava y se termina en el puesto de Arepas. La virgen es un desagradable que suena que suena que suena suena que suena, que suena que suena a territorio, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!